Es que voy a ir a la recepción, a ver si puedo meter a esta mía. Hola, hola. ¿Sigue esperando con la chica? Sí, es que no ha llegado el señor que autoriza. No ha llegado, ya se va a acabar el programa y no han autorizado la fecha de mi PR. Pero además, todo bien bendito Dios, aquí estamos en el programa hoy. Ya casi vamos a entrar. Hola, hola. ¿Qué vas a anunciar? Hoy vamos a anunciar. Muchas gracias. Bueno, pues entonces... Ay, a la malla, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando aquí? Que te está presionando. Mira, ya vinieron por ella. ¿Por qué tan sola? Pues porque así me tocó, ya ni me recuerde. Ya vamos a ir, ¿eh? ¿A poco? Dos minutos. ¿Qué? Dos minutos al aire. Póngale al Canal de las Estrellas, al programa hoy. Póngale, póngale. Así me levanto, no crean que me paré a las 7, ni mucho menos. Yo así me levanté. Sabemos, supimos a qué hora llegó. El copete de Víctor, igual no ven a pensar que está hecho. O sea, él aquí también se levanta. Tengo un tubo. Él le nació el pelo desde acá, pero se lo rasura y se lo deja hasta acá. Fue con Lady. Mira, Lady, qué bonito será mi color. I love you, Lady. Miren todo lo que está pasando en el foro. Miren, vamos a ver qué está pasando. Mira, ahí viene uno a intensiarme. Mi compa, el de las redes de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos aquí en un duelo. ¿A poco? De cámaras. Hola, avísame para meter la panza. Hola. Te amamos Dinel. De ustedes. Eso es lo que pasa en backstage. Listo. ¿De este lado? No te das para atrás. El regreso de Diana Salazar. El lobo de Diana. El extraño reto. Siento que estoy muy 80. ¿Ustedes qué opinan, Aleana? Guadarrama ya. Guadarrama me maquilló con sueño. Espectacular. Para 8 de la mañana. Ya. Ya se me hará. No, pero tápenme bien. El truco. Hola, buenos días a todos. Ay, cálmate, Ninel. Calma. Ay, cállate, Bernarda. A ver, ni. El show must go on. Y tenemos que estar muy felices. Sonreír, sonreír, sonreír. Guadarrama siempre chepa, chepa. Ay, la boca abierta. Vamos para que te expliquemos a ti. ¿Qué pasó, burro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con todo respeto, con todo respeto. Y sin respeto. Eres mi amiga. Tu amiga, ¿y por qué tiene quien se está preguntando? Aparte, déjame, por favor, con todo respeto, con todo respeto. Zapatito, zapatito. Piernita. Cuerpecito, carita. Es lo que hay. Mira qué bonita te ves. ¿Tú crees? No soy muy... Sí o no, jóvenes, caballeros. No se ve, no se ve muy guapa esta mujer. No, no se ve. Está muy guapa esta mujer. Gracias, mi querido burro. Estás perfecto, ¿eh? ¿Qué? ¿No más de este lado? ¿Aquí lado? ¿Aquí lado? ¿Aquí lado? Mira, por favor. Miren qué cosa más de mí. ¡Ay, qué... ¡Negro! 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 ¿Quién, miren aquí está? Saludos. Saludos. ¡Qué guapa, qué linda! ¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Hola a todos. Mira, un gran elenco y me caigo. ¿Yo dónde? ¿Qué aquí, miren? ¿Cómo se me dice? No, no. ¡Galí! ¿Qué, señorita? Yo voy acá. Es que ahí dicen... Por eso. El mire es la primera. No vas aquí. Aquí de ladito. ¡Séntate! Aquí de ladito. ¡Bienvenido! De ladito, para que ustedes vean lo que dicen. De ladito, quieren ver mi de arriba. Tú por donde sea, de arriba, de abajo. Mira, Kikín. Mira, Kikín. Controla, que no me vas a ganar. Con todo, mi negro. Voy con todo. Con todo, mi hermano. Chaparrito, chaparrito. Saludos. Bienvenido. 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 También Andrea le voy a ganar. Me grabé en mi play. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Mirá, Kikín. ¡Mirá, Kikín, Kikín! ¡Allí! 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.